Free Tempo ¿Y quién la salva? Pues no lo sé, creo que un troll ¿Un troll? Sí, ¿no le conoces a Mateo? No, no conozco a Mateo ¿No? No Este es el troll más famoso del reino ¿Y cómo se llama el reino? Se llama... Eh... El reino azul ¿Y no tiene rey ni reina? No, solo hay un troll Una princesa y troll ¿Y el príncipe? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso del príncipe? Pues... Un chico guapo Con corona, una espada ¿Que salvó a las lejas, princesas? No, aquí no salvó a los trolles Un príncipe no Qué raro ¿Quieres que te presenta el troll? Vale... Pero... ¿está lejos? No, solo viene aquí a la anarquía ¿Y ya qué más? ¿Con un poco de ejercicio? ¿La esquina? ¿La esquina no sabe qué es la esquina? Pero... ¿el castillo no está en el bosque? No... Están las afueras del reino ¿Y hay esquinas? ¡Claro! ¿La esquina no sabe qué es la esquina? ¿La esquina no sabe qué es la esquina? Ya me lo explico ¿Ves? ¿Estás aquí? ¡Esto es una esquina donde termina algo! ¡Claro! ¡Ahhh! Ahora lo tienes Ya se lo está haciendo ¡Claro! 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 ¡Claro!